Buenos días a todos. Hoy es la última conferencia del ciclo de conferencias de la asignatura de Biología, pero no es la última conferencia de la Facultad. De hecho, las conferencias continuan, el ciclo de conferencias de la Facultad continúa en el segundo cuatrimestre. Bien, y para terminar, tenemos una conferencia que es completamente novedosa, además, en el ciclo de Biología, como es también inusual tener en una facultad y en una universidad estudios de etología. Lo creáis o no, no es habitual en las universidades españolas el tener la oportunidad de cursar estudios o cursos en etología, en biología del comportamiento animal. Y esa tradición se remonta, en realidad, casi a los orígenes de la propia Facultad de Biológicas, aunque realmente no se estableció un laboratorio de investigación en comportamiento animal hasta que no se incorporó a nuestra facultad y al Departamento de Zoología y, posteriormente, al Instituto Cabanillas de Biodiversidad, Enrique Fonvisier. Es para mí un gusto presentaros a nuestro experto en comportamiento animal, que además tengo el gusto de decir que es un compañero mío de carrera. O sea, que tenemos muchas coincidencias históricas, que prefiero no entrar en detalles en ese aspecto. Bien, su trayectoria de investigación es larga. Ha explorado con sus discípulos el comportamiento de animales tan diversos como los reptiles, algunos insectos, los lobos y otros tipos de animales, incluidos los humanos. Es, sin duda, un profesor que aquellos que optéis por ello tendréis ocasión de encontraroslo y recordaréis que hoy os dije que es un profesor peculiar, ¿de acuerdo? Y lo podréis confirmar, ¿no? Y ya vais a daros cuenta de que, efectivamente, esas peculiaridades se manifiestan también en sus excelentes conferencias. No voy a dilatarme más, ¿de acuerdo? Y ya sabéis la mecánica, dará la charla Enrique Font. Al final tendréis una opción de hacer preguntas, que espero que sean lo suficientemente numerosas, como para que luego podáis reunir en la ficha que tenéis que agrupar las preguntas y respuestas. Y sabéis que de aquí a una semana tendréis que entregar la ficha que habréis rellenado, que ya podréis descansar, será la última de la asignatura. De acuerdo. Muy bien, pues, sin más, doy la palabra. Hola, buenos días. ¿Me oís? ¿Se me oye razonablemente bien? Bueno, es un placer para mí el poder pasar con vosotros aquí un rato. Agradezco a los profesores de la materia que me hayan invitado a, bueno, pues eso, aprovechando que estamos en campaña electoral, a hacer un poquitín de proselitismo a favor de la etología. Y, bueno, en el título, pues, más o menos está el esquema de lo que os quería contar, ¿no? Bueno, primero os voy a hablar un poquitín de la etología. Sobre todo voy a incidir en los motivos por los que yo pienso que es importante estudiar e investigar en etología. Luego os hablaré del tipo de trabajo que hacemos en el grupo de investigación que dirijo en el Instituto Cabanilles y que tiene que ver fundamentalmente con el comportamiento de los lagartos. Y, por último, los últimos minutos de la charla, pues, os contaré algunas generalidades sobre una línea de investigación reciente que hemos puesto en marcha en la que las cintas de vídeo constituyen una herramienta importante, fundamental. Bueno, soy consciente de que en la asignatura de biología, pues, se os imparten contenidos de carácter introductorio, evidentemente, de etología, por lo tanto, pues, tenía un par de diapositivas, pero únicamente para recordar algunas ideas básicas. Ya sabéis que la etología es la disciplina que estudia el comportamiento animal. Lo que estudiamos los etólogos, pues, es lo que hacen los animales y cómo lo hacen y por qué lo hacen, ¿no? Y eso nos lleva a estudiar, pues, una gran diversidad de taxones, lagartos, vertebrados, invertebrados, lagartos, aves, mamíferos, insectos, arañas, ¿vale? Y también una gran diversidad de temas o una gran diversidad de comportamientos. Comportamiento depredador, comunicación acústica, comunicación química, combates entre machos, cortejo y apareamiento, cuidados parentales. Yo creo que no se puede dar una charla introductoria a la etología sin mencionar a estos tres personajes. Es posible que os resulten familiares. Conrad Lorenz, Nico Timbergen y Carl von Frisch. Los premios son internacionalmente conocidos porque en el año 73 recibieron el premio Nobel y recibieron el premio Nobel fundamentalmente por sus decisivas contribuciones al desarrollo y al establecimiento de la etología como una disciplina científica con señas de identidad propia. También sé que en biología general, pues, os comentan brevemente la idea de los cuatro por qué. Es una idea muy importante en etología, muy importante y a la vez muy sencilla, ¿no? Es la idea de que para explicar o a una pregunta sencilla, como pueda ser, por qué este animal se comporta como lo hace, en realidad para contestar realmente a esa pregunta tenemos que desglosar o descomponer la pregunta en cuatro preguntas distintas, que es lo que se conoce como los cuatro por qué es de la etología. A la pregunta de por qué canta un pájaro, aparentemente una pregunta sencilla, directa, carente de ambigüedad, unitaria, en realidad sabemos que esa pregunta encierra cuatro preguntas distintas. Una que tiene que ver con los mecanismos, otra que tiene que ver con el desarrollo, otra que tiene que ver con la evolución y, finalmente, una que tiene que ver con la función del comportamiento. Y una idea muy importante, tanto en la etología clásica, en la etología tradicional, la que se hacía a mediados del siglo pasado, como en la etología actual, es la idea de que estos cuatro por qué son igualmente importantes. A un investigador en concreto, pues a lo mejor le puede interesar más la evolución del comportamiento que el desarrollo o le pueden interesar más los mecanismos del comportamiento que la función. Pero si algo tenemos claro los etólogos actualmente es que si realmente queremos entender de verdad el comportamiento animal, hemos de prestar atención simultáneamente a esos cuatro por qués, a esas cuatro áreas de estudio. ¿Por qué es importante la etología? ¿O por qué puede ser importante estudiar o investigar en etología? Bueno, pues yo he recopilado aquí una serie de opiniones muy personales, pero quería comentarlas con vosotros. El comportamiento, en primer lugar, bueno, pues es uno de los aspectos más atractivos de la biología animal, ¿no? Como yo he dicho ya en varias ocasiones, llevo muchos años en la facultad y nunca se me ha acercado un estudiante a comentarme que se haya aproximado a los estudiantes de, a los estudios de biología por la fascinación que sentía, por ejemplo, por el ciclo de Krebs, ¿no? O por la fotosíntesis. Pero, sin embargo, sí que hay muchos estudiantes, sin querer menospreciar ni al ciclo de Krebs ni a la fotosíntesis, pero, sin embargo, sí que hay muchos estudiantes que cuando les preguntan sobre sus motivaciones, oye, ¿y tú por qué has hecho biología en vez de ingeniería aeroespacial? Pues muchos de ellos comentan que, bueno, que el comportamiento animal, lo que hacen los animales, los documentales, por ejemplo, de televisión que muestran el comportamiento de los animales, pues fueron muchas veces, en el caso de muchos de ellos, un elemento decisivo a la hora de decidirles a estudiar comportamiento animal. Otro motivo, bueno, pues el comportamiento es un aspecto más del fenotipo de los organismos. Entonces, bueno, pues por lo menos debemos de prestarle la misma atención que prestamos a otros aspectos del fenotipo de los organismos que tradicionalmente sí que reciben atención, por ejemplo, en los planes de estudio. No deja de ser paradójico, como comentaba Chimo hace un momento, que en muchas facultades de biología en España no haya una asignatura de etología. Sin embargo, en todas las facultades de veterinaria se estudia etología. Y en muchas facultades de psicología también se estudia etología. Bueno, yo creo que los biólogos, es hora de que los biólogos reclamemos ese aspecto tan importante del fenotipo de los organismos como parte del objeto de estudio de la biología. Luego, bueno, pues el comportamiento desempeña un papel crucial en las adaptaciones biológicas. Históricamente, a lo largo sobre todo de este último siglo, ha habido una relación de interfecundidad muy clara entre la biología evolutiva y la etología, en el sentido de que, bueno, pues se han enriquecido las dos disciplinas de sus interacciones, de sus intercambios. Y luego, bueno, algo que a mí también me gusta mucho destacar, y es que la etología es una disciplina claramente integradora, es una disciplina interdisciplinar, en el sentido de que, bueno, permite establecer nexos de unión entre disciplinas tan dispares como la biología molecular, la fisiología o la ecología, que de otro modo, si no fuese por ese papel de cabeza de puente que juega la etología, pues funcionarían básicamente independientemente unas de otras, ¿no? Esta cita la he sacado de un libro de texto, pero, bueno, os dará una idea de lo que implica estudiar el comportamiento animal. Para comprender en profundidad el comportamiento de un animal, necesitamos mirar tanto en su interior, a sus entresijos genéticos, morfológicos y fisiológicos, como hacia afuera, al ambiente, y también hacia atrás para descubrir sus orígenes evolutivos. Y, por último, pero no es un motivo menor, bueno, pues el estudio del comportamiento animal tiene también una serie de aplicaciones prácticas muy importantes. Hay una rama o una subdisciplina dentro de la etología, que es la etología aplicada, que cada vez cobra más importancia, por lo menos en otros países, ¿no? Por ejemplo, pues para resolver problemas que tienen que ver con la conservación, para resolver problemas de comportamiento en animales de granja, en animales domésticos, etcétera, etcétera. A pesar de lo dicho, y volviendo otra vez al comentario que antes hacía Chimo, pues la verdad es que la etología en España es una disciplina prácticamente desconocida. Hay muy poca tradición de estudios etológicos en nuestro país. La financiación para este tipo de trabajos es realmente muy escasa. Y quizás lo peor, lo más doloroso, y es que la presencia de la etología en los planes de estudio de biología es meramente testimonial. De hecho, la situación ha empeorado mucho con el paso de las antiguas licenciaturas a los modernos grados, en el sentido de que cuando estaban en vigor los estudios de licenciatura, en la mayoría de las facultades de biología española había por lo menos una asignatura de etología, ¿no? Muchas de esas asignaturas se han perdido y hoy en día realmente son muy pocas. Se pueden contar con los dedos de una mano las facultades de biología que en España siguen impartiendo ahora en el grado una asignatura de etología. Se traducen muy pocos libros de texto. Hay libros de texto excelentes, pero aparentemente las editoriales consideran que no hay un mercado suficiente como para justificar la traducción de ediciones actuales de esos libros de texto que permitirían atraer a muchos estudiantes al estudio del comportamiento animal. Y por último, las posibilidades de especialización son escasas, tanto por lo que se refiere al máster como al doctorado. Otro motivo, a lo mejor si queréis, menos formal, menos académico, por el que a un biólogo puede interesarle estudiar el comportamiento animal es porque hay muchos mitos y embustes en torno al comportamiento animal. Incluso muchos estudiantes de biología mantienen opiniones claramente erróneas acerca de determinados aspectos del comportamiento animal. Quería comentaros algún ejemplo que seguro conocéis. Bueno, el mito de la mala memoria de los peces. El mito que dio lugar a uno de los personajes en esta película de Walt Disney. Se titulaba Nemo, creo. ¿Nemo? Bueno, y sabéis que había un personaje que la gracia es que tenía muy mala memoria. Y a partir de ahí, bueno, pues mucha gente opina que los peces realmente son unos desmemoriados. En realidad eso es un mito que no tiene ningún tipo de fundamento empírico. Los peces tienen una muy buena capacidad de memoria, de aprendizaje y memoria, por lo menos comparable a la de cualquier otro animal vertebrado. No lo leéis, evidentemente, porque la letra es muy pequeñita, pero aquí hay una cita de un especialista en el comportamiento de los peces, Tony Pitcher, que comenta cómo él hace unos años se le ocurrió hacer una práctica con sus estudiantes de biología y la práctica consistía en coger una serie de peces de colores y enseñarles a comer, a obtener el alimento en tubos de distintos colores. Tenían tubos de distintos colores, los metían dentro del acuario y, por ejemplo, un determinado pez para obtener el alimento tenía que acercarse y tocar el tubo amarillo, otro pez tenía que acercarse y tocar el tubo verde. Bueno, hicieron el experimento, el experimento funcionó en cuestión de, no de días, de horas. Los peces aprendieron perfectamente a identificar el tubo que les proporcionaba el alimento y, bueno, pues el señor Pitcher, el doctor Pitcher, pues se olvidó del tema hasta el año siguiente. Al año siguiente se le ocurrió volver a hacer la práctica y dijo, che, qué suerte, qué suerte que hemos tenido porque muchos de esos peces de colores que usamos el año pasado siguen vivos, entonces ni siquiera vamos a tener que comprar peces. Traigan ustedes los peces que utilizamos el año pasado y vamos a repetir el experimento. No pudieron repetirlo. No pudieron repetirlo porque desde el primer momento estaba claro que aquellos peces recordaban exactamente la elección de colores que les habían enseñado un año antes, el curso anterior. Para que veáis hasta qué punto es ridículo el hablar de que los peces… Esto, por cierto, es un titular de un periódico, ¿no? Como gran noticia, pues los peces pueden recordar, tienen memoria que dura más de tres segundos, ¿no? Bueno, ya sabemos que los periodistas… Un grupo sobre el que circulan muchos mitos, muchos embustes sin ningún tipo de apoyo empírico son los cetáceos, concretamente los delfines. Estoy seguro de que todos vosotros o muchos de vosotros comulgáis con la idea muy extendida de que los delfines son animales muy inteligentes, con capacidades cognitivas muy desarrolladas, con una cognición de tipo superior, con un sistema de comunicación, con un lenguaje muy, muy, muy complejo, probablemente casi tan complejo como el lenguaje humano, con un sistema de organización social también extremadamente sofisticado. ¿Eso es cierto? Bueno, en realidad, todas esas ideas al respecto del comportamiento de los delfines se basan en las fabulaciones de este señor que veis en la fotografía, John Lilly. Este señor era estadounidense, él se formó como médico y, de hecho, ejerció como psicoanalista durante parte de su carrera. Y, bueno, es famoso, es un personaje bastante conocido en la contracultura norteamericana de los años 60, está muy asociado al movimiento hippie y muchos lo conocen porque este señor fue uno de los primeros que empezó a probar el ácido lisérgico, el LSD. Entonces, pues muchos de los primeros tripis de LSD, pues se los fueron suyos. En algún momento, no está muy claro por qué este señor, pues empezó a obsesionarse por los delfines. Incluso llevó a cabo una serie de experimentos en los que lo que hacía era inyectarles LSD a los delfines, les inyectaba LSD a los delfines, él se inyectaba LSD, se metía con los delfines en la piscina y, bueno, y a partir de ahí, pues relataba sus experiencias, que ya os podéis imaginar que serían probablemente interesantes. En algún momento, este señor, no está muy claro tampoco por qué podría tener con el consumo excesivo de LSD, que sufrió una especie de revelación y se convenció de que los delfines, concretamente, eran animales de origen extraterrestre, no solo inteligentes, sino probablemente mucho más inteligentes que los humanos y dedicó varios años y mucho dinero a intentar comunicarse en inglés con los delfines, ¿no? No lo consiguió, no tuvo mucho éxito con eso. En algún momento, incluso, llegó a proponer a las Naciones Unidas que se les concediese un estatus especial a los delfines, como ciudadanos delfines, y que se incluyese en la Carta de las Naciones Unidas la declaración de la Nación Delfina, a la que pertenecían los delfines, y, bueno, entre sus objetivos estaba el fomentar las buenas relaciones entre la Nación Delfina, los humanos, sobre todo por medio de la comunicación en inglés, bajo los efectos del LSD, entre humanos y delfines. Bueno, pues, a lo mejor resulta difícil de creer, pero todas esas ideas tan extendidas al respecto del comportamiento de los delfines proceden de las fabulaciones de este señor. No tienen ninguna base empírica. De hecho, cuando uno mira la literatura sobre el tema, se da cuenta de que realmente nada de lo que aparentemente transmite el mito popular tiene ningún soporte empírico. Es decir, los delfines son, pues, bastante vulgares, ¿no?, en lo que se refiere a sus capacidades cognitivas, a sus sistemas de comunicación y a su sistema de organización social. No son, en ese sentido, distintos de la mayoría de los mamíferos. Bueno, podríamos seguir hablando mucho rato, pero seguro que vosotros mismos, sin necesidad de que yo os pinche, podréis, si hacéis memoria, podréis recordar muchos ejemplos de mitos y de embustes en torno al comportamiento animal que es necesario que empecemos ya a descartar de una vez por todas. Quería hablaros ahora un poquitín de la investigación que hacemos en el laboratorio de etología, en mi grupo de investigación, en el Instituto de Gabanilles. Hemos trabajado en temas distintos, pero desde hace unos años el tema que más nos interesa es la comunicación, ¿no? Y hemos estudiado comunicación, como os decía antes Chimo, pues, en organismos muy diversos, desde lobos y perros hasta lagartos, pasando por insectos, ¿no? Aunque la mayor parte del trabajo que hacemos, la verdad, es que tiene que ver con lagartos. Entonces, yo os quería contar un poquitín el tipo de investigación que hacemos. Hay muchos etólogos que se interesan por la comunicación animal, ¿no? Se pueden estudiar muchos temas distintos en etología, pero parece que muchos coincidimos en ese interés por la comunicación animal. Ese interés o la motivación que muchos etólogos tenemos por el estudio en concreto de la comunicación animal, aparentemente tiene mucho que ver con el mito del anillo del rey Salomón, que seguro que habéis escuchado alguna vez, ¿no? La leyenda de que el rey Salomón poseía un sello, un anillo, que se conocía como el sello del rey Salomón, que le permitía hablar con los animales, comunicarse con los animales. Esta idea del anillo del rey Salomón, por cierto, la rescató Conrad Lorenz, uno de los padres fundadores de la etología, y la utilizó como título para uno de sus libros de divulgación científica más conocidos. En este libro, evidentemente, él no hablaba de comprarse un anillo y salir por ahí a ver si las hurracas o los gatos te contestan cuando les dices algo, sino que él lo que defendía era, bueno, pues cómo por medio del estudio del comportamiento animal podemos llegar a intentar, por lo menos intentar entender, pues esos sistemas de comunicación que utilizan los animales, las señales que utilizan los animales en la comunicación, qué significan las señales. Esto también tiene mucho que ver con el mito del doctor Doolittle, que, bueno, los que ya tenemos cierta edad seguramente recordaremos por la película que protagonizaba Rex Harrison hace ya muchos años. Probablemente los más jóvenes, pues reconoceréis esta otra versión más reciente con Eddie Murphy de protagonista. ¿Qué estudiamos en relación a la comunicación de los lagartos? Bueno, pues en un primer momento, durante algunos años, estudiamos comunicación química, quimiorrecepción, comunicación mediante feromonas, por ejemplo, pero más recientemente nos hemos centrado mucho en el estudio de la comunicación visual en lagartos. Hemos estudiado comunicación visual en algunos lagartos exóticos, como los que veis en la fotografía, pero la mayor parte de nuestro trabajo actualmente lo hacemos con especies de la familia Lacertidae. La familia Lacertidae es una familia bastante numerosa, contiene más de 250 especies agrupadas en 30 géneros, y nosotros pensamos que los lacértidos, pues en general son especies muy adecuadas para estudiar la comunicación visual, en el sentido de que muchos de ellos son diurnos, viven en ambientes abiertos, en los que además es relativamente fácil observar su comportamiento, muchos de ellos tienen coloraciones llamativas, tienen ojos grandes, tienen un sistema visual muy complejo, todo eso nos hace pensar que probablemente la comunicación visual sea importante para explicar o para entender el comportamiento de los lacértidos. Y dentro de la comunicación visual, pues nos hemos centrado sobre todo en el estudio de dos tipos de señales, señales cromáticas, la coloración, y luego otro tipo de señales que se conocen como señales visuales dinámicas. Las señales visuales dinámicas, luego os enseñaré algunos ejemplos, son señales que están basadas en movimientos. Os voy a hablar primero de, bueno, pues de algunos de los resultados que hemos obtenido en el estudio de la coloración, de las señales cromáticas. En muchos de nuestros trabajos utilizamos un enfoque doble. Por un lado intentamos obtener datos de muchas especies distintas para poder aplicar el método comparativo, pero luego hacemos un estudio más en profundidad de una o dos especies que a lo mejor ofrecen, por sus características, ofrecen ventajas a la hora de hacer un estudio en profundidad de esos aspectos del comportamiento que estamos estudiando. Concretamente, en el caso de la coloración, bueno, pues ahí tenéis un mapa de la cuenca del Mediterráneo con una indicación de todas las especies y subespecies de las que hemos estudiado su coloración. Estoy hablando de unas 50 especies o subespecies distintas. Pero, como os decía, solemos combinar un estudio amplio en el que incluimos muchas especies con un estudio más en profundidad de una o unas pocas especies en concreto. En el caso de la coloración, una de las especies que con más detalle hemos estudiado es esta que veis aquí, Podarcis muralis. En este mapa podéis ver el rango de distribución que tiene esta especie en Europa. Es una de las especies del acértido con un rango de distribución más amplio. Y, bueno, no sé si lo veréis, pero ahí hay una estrellita de color amarillo que indica la posición aproximada del sitio donde nosotros estudiamos en el campo a estos lagartos. Y ahí podéis ver algunas fotografías. Es un sitio fantástico, muy bonito, en el Pirineo francés. Un sitio en el que los lagartos son muy abundantes y son muy fáciles de estudiar, de observar. Algunos se estarán preguntando, bueno, pero este señor no dice que estudia comportamiento animal. La coloración es comportamiento, la coloración, estrictamente hablando, no es comportamiento. Ahora bien, la etología moderna ha ampliado su campo de estudio, de manera que en etología estudiamos no solo comportamientos en sentido estricto, sino otro tipo de caracteres que a lo mejor no son comportamientos, pero que desempeñan un papel muy importante, sobre todo en las interacciones de los animales con otros individuos de su misma o de distinta especie, en sus relaciones con el medio. Además, pensar concretamente en el caso de la coloración cuántos procesos importantes, interesantes se conocen y se estudian en etología y en biología evolutiva que tienen que ver precisamente con la coloración de los animales. Hay que tener una precaución cuando uno estudia la coloración de los animales o las señales cromáticas y la precaución que hay que tener es que en realidad el color, en contra de lo que mucha gente piensa, no es una variable física, es una variable psicofísica. Es decir, el color no es una propiedad intrínseca de los objetos. El color resulta de la interacción, es el resultante de la interacción entre la luz que emite, refleja o transmite un determinado objeto y el sistema visual del individuo que está observando ese objeto. Por tanto, como decía antes, el color en realidad no es una variable física, es una variable psicofísica. Y eso exige que cuando uno estudia la coloración animal o el papel de las señales cromáticas en la comunicación en especies animales, bueno, pues haya que prestar atención a dos aspectos concretos. En primer lugar, hay que obtener medidas objetivas de la coloración de los animales. Bueno, antes el modo en que se estudiaba la coloración de los animales era utilizando chips de cartulina de distintos colores y, bueno, básicamente lo que se intentaba era encontrar el chip de color que mejor concordaba con la coloración que nosotros observamos en un determinado animal. Hoy en día, sin embargo, se utiliza otro tipo de metodología. Una metodología que proporciona datos objetivos acerca de la coloración de los animales y es la espectrofotometría, concretamente la espectrofotometría de reflectancia que proporciona este tipo de datos. Esto es un espectro de reflectancia del dorso, de la coloración dorsal de una lagartija. Aquí abajo tenéis nanómetros y aquí tenéis la intensidad de la reflectancia en una escala de cero hacia amplio. Bueno, el otro aspecto al que hay que prestar mucha atención es, bueno, necesitamos saber cómo perciben los colores los lagartos. Es decir, si esos colores suponemos que pueden ser señales cromáticas, evidentemente van dirigidas o podemos pensar que van dirigidas en su mayor parte a otros lagartos. Por lo tanto, tenemos que entender cómo las ven otros lagartos. No basta con saber cómo las vemos nosotros. Nosotros no somos los receptores de la mayoría de esas señales, son otros lagartos. ¿Cómo es el sistema visual de los lagartos? Bueno, pues concretamente en nuestro caso, uno de los aspectos que hemos estudiado con más detalle es cómo funciona el sistema de visión en color de los lagértidos. Para ello, pues hemos estudiado la estructura de la retina, los distintos tipos de fotorreceptores, los distintos tipos de gotas lipídicas que hay asociadas a los fotorreceptores de la retina, de los lagértidos. Hemos estudiado la transmitancia del globo ocular y del medio ocular a luces de distintas longitudes de onda. Hemos utilizado técnicas de genética molecular para secuenciar las obsinas de los distintos tipos de fotorreceptores en la retina y de esa manera intentar averiguar a qué tipo de longitudes de onda son sensibles cada uno de esos fotorreceptores. Hemos hecho también experimentos, cómo no, de comportamiento, de discriminación visual. Y como resultado de todos estos trabajos, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que los lagértidos tienen una retina en la que, para empezar, no hay bastones, solo hay conos. Sabéis que en nuestra retina se distinguen dos tipos de fotorreceptores, conos y bastones. Los lagértidos no tienen bastones, solo tienen conos, pero tienen cuatro tipos distintos de conos. Nosotros, nuestra retina solo tiene tres. Y además, muy interesante, tenemos evidencia, hemos proporcionado la primera evidencia de que los lagértidos son capaces de ver en el espectro ultravioleta, es decir, en una franja de longitudes de onda que es invisible para nosotros, para el sistema visual de los humanos. ¿Os acordáis antes de lo que decía antes de la interdisciplinariedad de los estudios de comportamiento animal? Creo que en esta diapositiva queda bastante bien reflejado a qué me refiero cuando hablo de interdisciplinariedad y cómo hay que explorar aspectos muy distintos de la biología de los organismos para lograr entender su comportamiento. ¿Por qué es importante el ultravioleta o por qué puede tener alguna relevancia el hecho de que los lagartos vean en el ultravioleta? Bueno, pues la posible relevancia está en que sabemos que hay muchos objetos naturales, muchas flores, por ejemplo, que tienen patrones de coloración que solo son visibles en el ultravioleta. Nosotros no los vemos, pero un animal que tenga esa capacidad de visión en el ultravioleta sí que es capaz de detectarlos. Por ejemplo, aquí podéis ver la misma flor fotografiada en luz visible y fotografiada en el ultravioleta. Y lo mismo con esta otra. Muchas flores, cuando se hacen fotografías en el ultravioleta, ponen de manifiesto este tipo de patrones de coloración que se conocen como guías de néctar. ¿Sospecháis por qué se les llama guías de néctar? ¿Alguna sugerencia? Evidentemente, lo que suponemos es que esos patrones de coloración invisibles para nosotros sí que son visibles, por ejemplo, para muchos insectos que participan en la polinización cruzada de ese tipo de plantas. Y aparentemente esas guías de néctar lo que indican a los insectos es que les dirigen hacia las zonas de la planta, de la flor en concreto, donde el polen o el néctar es más abundante. Uno de los principios generales más, o uno de los principios con más generalidad en el estudio de la coloración animal es la idea de que la coloración que presentan los animales en muchos casos representa un compromiso evolutivo entre presiones de selección muchas veces de sentido opuesto. Pensad, por ejemplo, en la coloración de los lagartos. A un lagarto, si quiere mantener una comunicación eficaz con otros lagartos, pues le interesará tener manchas de colores muy llamativas, muy vistosas, para el sistema visual de un lagarto, por supuesto. Pero claro, esas manchas de color tan vistosas pueden atraer depredadores. Con lo cual, igual que ocurre con otros organismos, la coloración representa un compromiso entre la necesidad de permanecer relativamente oculto a los depredadores, pero al mismo tiempo ser muy visible para esos receptores con los que intentas comunicarte mediante la coloración. ¿Cómo resuelven ese problema los lagartos? Pues lo resuelven, pues como veis aquí, las coloraciones dorsales, que son las que con más frecuencia ven los depredadores, son coloraciones relativamente crípticas, pero sin embargo, en los flancos y en el vientre tienen manchas de color muy llamativas. Y esas manchas de color muy llamativas son las que sospechamos que son importantes como señales cromáticas. Concretamente, en muchos lacértidos, en esta especie en concreto, vemos que hay unas escamitas de color azul en los flancos y luego la coloración ventral, pues no es una coloración críptica, es una coloración que suele ser muy llamativa. Este lagarto, por ejemplo, ventralmente es de un color amarillo chillón, amarillo limón. Fijaros qué cosa más curiosa. Esas manchas que yo os acabo de decir que son azules en los flancos de los lagartos, resulta que no son azules, resulta que son ultravioleta. Aquí podéis ver el lagarto fotografiado en luz visible y aquí en el ultravioleta. Esas manchas claritas indican que esas escamas en concreto reflejan mucho la luz ultravioleta. Y no es porque sean claritas, porque fijaros que el vientre de esta lagartija es de color blanco y sin embargo no refleja ultravioleta. Luego son exactamente esas escamas que hay en los flancos las que reflejan el ultravioleta. Y cuando se hace un espectro de reflectancia, cuando se toma un espectro de reflectancia para medir las longitudes de onda que reflejan esas escamas, se ve que efectivamente la mayor parte de la reflectancia tiene lugar en el espectro ultravioleta, por debajo de 400 nanómetros, que es el límite de percepción visual, de sensibilidad visual del sistema visual humano, pero no del sistema visual de los lagartos. ¿Podrían funcionar como señales en el ultravioleta esas manchas azules? Bueno, pues lo que hemos visto es que aparentemente sí. Parece que esas manchas azules que reflejan tanto en el ultravioleta podrían proporcionar información a otros lagartos, sobre todo en interacciones entre lagartos macho, acerca de la fuerza de mordida, la fuerza con la que un lagarto es capaz de morder. Aquí podéis ver los espectros de reflectancia de un centenar de machos distintos y las líneas gruesas representan el espectro de reflectancia del lagarto con la máxima fuerza de mordida de esa muestra y del lagarto con la menor fuerza de mordida de esa muestra. Y como podéis ver, hay diferencias muy importantes en cómo reflejan la luz las escamas azules ultravioleta de lagartos que muerden muy fuerte o que muerden menos fuerte. Y suponemos que eso puede estar funcionando como una señal honesta de la habilidad para la lucha de los lagartos, que generalmente cuando pelean entre sí los machos lo hacen a bocado limpio, mordiéndose unos a otros. ¿Qué pasa con la coloración ventral? La coloración ventral es muy curiosa porque concretamente en esta población de Podarcismuralis que estudiamos nosotros en Pirineos, se da un fenómeno muy curioso que es el fenómeno del polimorfismo, concretamente policromatismo. Es decir, ventralmente hay tres tipos de animales. Hay animales que son blancos, hay animales que son amarillos y hay animales que son de color naranja. Tanto machos como hembras. Esas coloraciones ventrales podrían funcionar también como señales cromáticas. ¿Qué tipo de información podría proporcionar esa coloración ventral? No lo sabemos, es una cuestión que todavía estamos investigando, pero por ejemplo uno de los experimentos que hemos hecho recientemente consistió en organizar combates entre machos de distintos colores. machos del mismo tamaño y con fuerzas de mordida muy similares, pero que diferían unos de otros en la coloración ventral. Entonces enfrentábamos machos blancos con machos amarillos, amarillos con naranja, naranja con blancos, todas las combinaciones posibles. Un total de 96 combates distintos. Y es muy curioso, no sabemos todavía muy bien cómo interpretar estos resultados, pero parece que los lagartos amarillos y blancos tienen una mayor tendencia a ganar combates que los lagartos de color naranja. Son más competitivos en esas luchas entre machos. Por otro lado, nos hemos dado cuenta también, a partir de observaciones que hemos hecho en el campo, de que los lagartos no se emparejan machos y hembras al azar, sino que aparentemente hay un emparejamiento que atiende a la coloración ventral de los lagartos. Es decir, un macho blanco es más probable encontrarlo con una hembra blanca que con una hembra amarilla. Una hembra de color naranja es más fácil encontrarla con un macho de color naranja que con un macho de color blanco o con un macho de color amarillo. Entonces, bueno, pues sospechamos también que la coloración ventral podría estar implicada en fenómenos de elección de pareja, por lo menos en el sentido que acabo de indicar. Y llegamos por fin a las cintas de vídeo. Bueno, antes os he dicho que estudiamos dos tipos de señales, las señales cromáticas de las que acabo de hablar y otro tipo de señales que son las señales visuales dinámicas, señales basadas en el movimiento. Esas señales se han estudiado mucho en otros grupos de lagartos, por ejemplo, iguánidos. Los iguánidos, cuando interactúan, muchas veces exhiben lo que se conoce como movimientos de cabeceo. Los animales lo que hacen es que mueven la cabeza arriba y abajo, extienden además ese abanico gular que veis que en muchas especies es de una coloración muy llamativa. ¿Existen señales visuales dinámicas en lacértidos? Si miráis la literatura que hay sobre el comportamiento de los lacértidos, la respuesta que encontraréis es negativa. No, no se han descrito nunca señales visuales en lacértidos. De hecho, se considera que esos movimientos de cabeceo son exclusivos de lagartos del continente americano. Los lagartos europeos se supone que no hacen ese tipo de cosas. Sin embargo, llevamos ya 10 años estudiando lagartos en el campo y lo que hemos descubierto es que realmente muchos lacértidos sí que exhiben señales visuales dinámicas, aunque en muchos casos lo que mueven no es la cabeza, sino las patas. En vez de movimientos de cabeceo, hay muchos lacértidos que exhiben lo que nosotros llamamos movimientos de pataleo. Concretamente, en Podarcis muralis, esta especie que estudiamos todos los años en los Pirineos, hemos descubierto que tienen un repertorio de cuatro tipos distintos de pataleos. Esos pataleos son distintos por la postura que adopta el lagarto que está haciendo el pataleo, por el contexto en el que se produce ese pataleo, el tipo de interacción, por la forma del pataleo. Yo les suelo decir a mis estudiantes que, bueno, ya lo sabéis que la ciencia y en particular la biología en España son actividades puramente marginales, prácticamente de riesgo, pero, pese a todo, la biología a los que nos dedicamos profesionalmente a ella, de vez en cuando nos proporciona grandes satisfacciones. No os podéis imaginar la satisfacción intelectual, la fascinación que produce el descubrir un fenómeno enteramente nuevo. Y eso nos ha pasado a nosotros, precisamente estudiando a los lagartos en el campo, cuando hemos descubierto ese sistema de comunicación basado en movimientos de las patas. Pensad el vértigo que da el pensar que los lagartos llevan miles de años en el campo y durante muchos años la gente los ha observado, pero nadie los ha observado con suficiente cuidado como para darse cuenta de que estos animales están utilizando un sistema de comunicación complejo basado en movimientos de las patas. Y eso es lo que nosotros hemos descubierto recientemente y es una de las líneas de investigación a la que más intensamente nos dedicamos ahora mismo. Pues para que veáis los distintos tipos de pataleo. Este tipo de pataleos son pataleos que exhiben los animales de manera espontáneos de manera espontánea. No parece que vayan dirigidos a ningún receptor en particular y que es un pataleo que exhiben normalmente después de desplazarse, después de la organización. Como podéis ver en la gráfica. El comportamiento que más frecuencia exhiben antes es el tipo de pataleos de producción y después se quedan parados. Luego hay otro tipo de pataleos. Hay dos tipos de pataleos que son los que llamamos 2A y 2B que son pataleos que exhiben los animales en interacciones o bien entre machos o bien entre macho y hembra. Lo que os voy a mostrar en este vídeo es una interacción entre un macho y una hembra. La hembra es la que veis ahora en la imagen. El macho aparecerá con la izquierda. Si os fijáis veréis que tanto el macho como la hembra hacen pataleos que además os daréis cuenta de que no se parecen en nada a los pataleos que habéis visto en el vídeo de antes. ¿Lo veis? ¿Lo pongo otra vez? Bueno, ya os imagináis que yo lo podría estar viendo todo el día. No me cansaría. Ahí podéis ver a la hembra. Fijaros ese pataleo que está haciendo y fijaros ahora en el macho. Bueno, pues es otro tipo de pataleo probablemente con un significado distinto. Y el tercer tipo de pataleo bueno, el cuarto tipo de pataleo porque a uno lo llamamos uno a los otros dos A, dos B el cuarto es el que llamamos tipo tres luego os explicaré por qué es este que veis aquí. Este es el más misterioso el más enigmático de todos. porque este es un pataleo que exhiben los lagartos en presencia de un depredador potencial. Concretamente en el campo este pataleo nosotros hemos visto que lo hacen cuando se encuentran con uno de sus principales depredadores que son serpientes o con mucha mayor frecuencia cuando se encuentran con un etólogo. un etólogo que los está acosando con una cámara de fotos o de vídeo detrás de ellos con mucha frecuencia observamos ese tipo de comportamiento. Ese pataleo tipo tres es realmente muy interesante porque es uno de los pocos ejemplos que conocemos de comunicación entre una presa potencial y su depredador entre una presa y un depredador es lo que técnicamente se conoce como Pursuit Deterrent Signals son señales que aparentemente lo que le están diciendo al depredador es que ha sido detectado y que por lo tanto una captura basada en la sorpresa pues es improbable. Te he visto. Sé que estás ahí. Esos pataleos son distintos de los que vemos en otros contextos y bueno, además los lagartos los exhiben en un rango de distancias muy concreto. No los exhiben cuando el depredador potencial está muy lejos ni cuando está muy cerca sino cuando está en distancias intermedias en las que desde el punto de vista económico puede resultar rentable utilizar ese tipo de señal y además es un pataleo orientado es decir, en la mayor parte de los casos el lagarto la pata que mueve es la pata que está enfrentada al depredador potencial. Está dirigido claramente a ese depredador potencial que como ya os he dicho en la mayor parte de los casos pues soy yo. Y bueno, pues como os decía antes normalmente intentamos combinar el estudio en profundidad de algunas especies en concreto con un estudio más amplio que incluya un mayor número de especies y que nos permita utilizar el método comparativo. La especie que quizás hemos estudiado con más intensidad desde el punto de vista de sus pataleos es Podercis muralis pero aquí podéis ver algunos datos preliminares de más de 30 especies distintas de lacértidos en las que hemos descubierto que también existen esos movimientos de pataleo por lo tanto parece que se trata de un sistema de comunicación muy extendido en los lacértidos. Y bueno, pues quería por lo menos que vieseis una foto de lagartos no, pero también de algunos de mis colaboradores en el Instituto Cabanilles han sido muchos y bueno, pues mi agradecimiento a ellos por su contribución a nuestro trabajo. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que queráis formular. Yo tenía una pregunta a Isoltín que has dit que el pataleo de tipo 3 es entre la presa y su depredador pero ¿cómo llega a entender el depredador este pataleo? Bueno, buena pregunta. Lo que suponemos es que hay un proceso de coevolución entre depredadores y presas y como resultado de ese proceso de coevolución es posible la comunicación entre individuos de distintas especies incluso entre un depredador y su presa. Lo que pasa es que no es, son un tipo de señales que desde el punto de vista teórico se predijo hace ya mucho tiempo que deberían de existir, que podrían evolucionar ese tipo de señales pero como he comentado antes hay muy pocos ejemplos concretos de este tipo de señales y uno de ellos es precisamente los lagartos estos que estudiamos en Pirineos. Antes has dicho que las escamas estas que tienen en el vientre que refleja la luz ultravioleta sirven para marcar la competencia entre machos los que tienen más o menos mordida. ¿Las hembras las tienen y para qué les sirven? Buena pregunta también. Sí que las tienen pero es muy curioso porque hay una diferencia muy marcada entre machos y hembras. Los machos esos individuos que has visto en la fotografía la coloración ventral se extiende por todo el vientre del lagarto. En las hembras es sólo la cabeza sólo la parte ventral de la cabeza. El vientre en todas las hembras es de color blanco pero la gola la garganta en unas es blanca en otras es amarilla y en otras es naranja. Realmente no sabemos no tenemos muy claro cuál puede ser el papel en la comunicación de esas coloraciones ventrales. Sabemos que desempeña un papel en el emparejamiento en la elección de pareja entre machos y hembras. Sospechamos que un macho sabe cuál es su propia coloración igual que una hembra sabe cuál es su propia coloración y probablemente tienden a elegir parejas del mismo color pero por ejemplo en relación a los combates entre machos pues tampoco estamos seguros de que eso esté funcionando como una señal comunicativa. Es decir, los datos que hemos obtenido son puramente correlativos. Es decir, lo que sabemos es que los machos blancos y los amarillos pues les están zurrando la badana a los de color naranja del mismo tamaño y con la misma fuerza de mordida. ¿Puede eso tener que ver con la coloración? ¿Podría estar la coloración en ese contexto actuando como una señal? No lo tenemos claro todavía. Es necesario hacer experimentos. Cuando hablabas de la coloración que por ejemplo en el dorsal la coloración es más camuflaje y en el caso del vientre es más llamativa. ¿Podría producirse también que la coloración esté en una franja de visualización que solo esté en los lagartos y el depredador no tenga esa franja de visualización? ¿Por ejemplo que fuera ultravioleta y como el depredador no tiene visión ultravioleta que no la viera pero el lagarto sí? Sí, sería razonable pensar eso de hecho los lagartos no son los únicos que tienen coloraciones ultravioleta las coloraciones ultravioleta están muy extendidas entre en los invertebrados hay muchas especies de invertebrados que tienen patrones de coloración ultravioleta y en vertebrados por ejemplo hay muchas aves que también tienen esos patrones de coloración en el caso concreto de las aves más de una vez se ha dicho que probablemente esas señales esas manchas de color ultravioleta podrían estar funcionando como un sistema de comunicación privado precisamente por lo que tú apuntas porque a lo mejor algunos de sus depredadores o muchos de sus depredadores potenciales no son capaces de ver el ultravioleta en el caso de los lagartos no se podría argumentar eso porque muchos de sus depredadores son aves o serpientes que también ven en el ultravioleta Todo este tipo de comportamientos animales que estás diciendo aquí ¿se podría estudiar y comprender mejor a partir de la neurobiología? A ver, a ver, a ver no me he enterado muy bien si podría ¿estudiarse mejor estos comportamientos a partir de términos neurobiológicos? Estudiando la neurobiología Es que te oigo mal Sí entiendo que la pregunta es si todos estos comportamientos se podría mejorar su comprensión utilizando la neurobiología a partir de datos neurobiológicos Vale, vale Bueno te remito a los cuatro porque es es decir si queremos entender de verdad no ese comportamiento cualquier comportamiento es necesario que contestemos a los cuatro tipos de preguntas y concretamente pues el papel de la neurobiología bueno pues sería muy importante en relación a los mecanismos del comportamiento ¿el hecho de que normalmente los combates los ganen los que tienen coloración blanca o amarilla frente a los que son de naranja afecta al número de los que tienen esa coloración o es que realmente se centran en buscar la pareja de ese color y como que se olvidan de buscarla de otro de nuevo no me acabo de enterar muy bien blanca, amarilla, naranja que en los combates se supone que los amarillos y los blancos como que tienen una mayor tasa de que van a ganar ellos que los naranja entonces mi pregunta bueno son como dos ¿eso implica a que haya menos individuos de los naranja al final? y después otra pregunta que quería hacer era de si dices que las parejas normalmente son del mismo color pueden aparejarse dos de distinto ¿no? a ver claro los combates que nosotros hemos hecho en el laboratorio los hemos hecho con el mismo número de machos de color blanco amarillo y naranja la pregunta o sea lo que habría que intentar averiguar es en el campo con qué frecuencia aparecen los tres morfos de color y lo que hemos visto es que concretamente los morfos naranja y blanco suelen ser los más abundantes y hay menos animales de color amarillo ¿no? claro en los combates que vemos en el laboratorio no los amarillos y los blancos no aniquilan a los de color naranja simplemente ganan con más frecuencia los combates cuando su contrincante es de color naranja pero en el campo lo que sí que vemos es que los morfos no se encuentran en las mismas proporciones y además las proporciones de los distintos morfos varían de unas poblaciones a otras por ejemplo de una cara del Pirineo a la otra cara del Pirineo las proporciones de los tres morfos son totalmente distintas no sabemos realmente qué es lo que está pasando ahí el fenómeno de los polimorfismos se ha descrito en varias especies de lagartos y se ha estudiado sobre todo en lagartos norteamericanos y sigue siendo un fenómeno misterioso muy interesante en el sentido de que no acabamos de entender cuáles son los mecanismos cuáles son los procesos de selección que hacen que se mantengan esos morfos distintos ¿no? ¿el pataleo de tipo 2 no se ha encontrado en dos hembras? ¿no se ha encontrado dónde? en dos hembras o sea solo en hembra y macho en interacciones entre dos hembras sí que se ha encontrado en interacciones entre dos hembras los pataleos tipo 2 son los que exhiben en interacciones macho-macho macho-hembra o tienes razón también hembra-hembra distinguimos dos tipos el 2A y el 2B el 2A en un principio solo lo veíamos en hembras y pensábamos que era un tipo de pataleo exclusivo de las hembras hasta que hicimos precisamente estos combates en el laboratorio y vimos que en el laboratorio donde los machos no pueden escapar de los terrarios en los que hacemos los combates a veces los machos exhiben un pataleo 2A el mismo que vemos que en el campo utilizan las hembras la conclusión a la que eso nos lleva es que se trata de una exhibición de sumisión que la pueden exhibir tanto machos como hembras y la pueden exhibir hembras en presencia de machos o la pueden exhibir alguna vez lo hemos visto raro pero lo hemos visto hembras en presencia de otras hembras una última pregunta has dicho que los machos blancos y amarillos suelen ganar a los naranjas que tienen la misma potencia de mordida porque son más competitivos sin embargo si la potencia de mordida es solo un poquito mayor entre machos naranjas que son menos competitivos que los blancos y amarillos un blanco y amarillo con un poquito menos de potencia de mordida podría ganarle también no hemos hecho el experimento es muy posible que sí pero en el experimento que hicimos los machos estaban emparejados en función de su talla de su condición corporal que tiene en cuenta el peso y la talla y la fuerza de mordida es decir los naranja un naranja nunca peleaba con un amarillo o con un blanco que mordiese más fuerte que él y sin embargo en esos casi 100 combates que hicimos había una mayor tendencia de los naranja a perder combates frente a machos blancos y amarillos una muy cortita ¿habéis hecho algún experimento en el cual manipuléis a los animales? por ejemplo pintar de naranja o uno blanco no exactamente no hemos manipulado la coloración ventral lo que sí que hemos hecho son experimentos manipulando las manchas azules ultravioleta porque es más fácil de manipular porque simplemente con un filtro solar puedes eliminar la reflectancia en el ultravioleta y lo que sí que hemos visto es que el comportamiento de los animales cambia radicalmente o sea en ese caso sí que tenemos la certeza de que son señales comunicativas en el caso de la coloración ventral hombre lo más lógico es pensar que sean señales comunicativas pero pero podrían no serlo podrían ser un subproducto de de algún otro carácter fenotípico a lo mejor incluso de tipo fisiológico que simplemente no estamos estudiando podrían ser niveles hormonales o podría ser sin ningún valor comunicativo sospechamos que no es así pero 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 no tenemos la evidencia definitiva bueno esta sí que es la última ¿no? muchas gracias a todos un saludo un aplauso gracias a todos un saludo 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 un saludo